Tú eres como un sueño pa' mí, yo soy como un sueño pa' ti Mi debilidad eres tú, la que mima y me vuelve el ojito Tú eres como un sueño pa' mí, yo soy como un sueño pa' ti Mi debilidad eres tú, la que mima y me vuelve el ojito Siempre estoy ready como tú lo has podido notar Cuando estoy contigo siempre estoy y no quiero más na' Tú eres tipo la mina, me decida la troca de esquina que no puedo dejar Ese es tu juego ya, pero me gusta a mí Cuando llamas a Ibra, me llaman, sabía el natural, valgo allá, vaya a mí Ana prende marihuana igual que su hermana, es adicta a la cama cuando me llama Yo caigo en su juego y es una malvada, dile a Ana que se traiga Juana Ana prende marihuana igual que su hermana, es adicta a la cama cuando me llama Me quema en su juego y es una malvada, dile a Ana que se traiga Juana Tú eres como un sueño pa' mí, yo soy como un sueño pa' ti Mi debilidad eres tú, la que mima y me vuelve loquito No eres como un sueño pa' mí, yo soy como un sueño pa' ti Mi debilidad eres tú, la que mima y me vuelve loco Sexo con poca ropa y sudando gota a gota Va subiéndome la nota mientras se quita la ropa Es un veneno que me mata, pero me lleva a lo alto Me lleva a lo alto Ana prende marihuana igual que su hermana, es adicta a la cama cuando me llama Me quema en su juego y es una malvada, dile a Ana que se traiga Juana Ana prende marihuana igual que su hermana, es adicta a la cama cuando me llama Yo caigo en su juego y es una malvada, dile a Ana que se traiga Juana Tú eres como un sueño pa' mí, yo soy como un sueño pa' ti Mi debilidad eres tú, la que mima y me vuelve loquito Tú eres como un sueño pa' mí, yo soy como un sueño pa' ti Mi debilidad eres tú, la que mima y me vuelve loco Mucha abuelita es tú, la que me vuelve loco Quillito baby Quillito baby El quillito、 quillito, quillito, quillito El quillito, 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 quillito Quilla, quillito, quillito y quillito y quillito, quillito, quillito Yes sir Daddy Wade Ozmati Oz Bile, ble, bleh, bleh, bleh Waaah High quality music Usted es pa' la cola, muchacho El matador El matador It's a dream baby Come on My dream Esto es solo music DJ Nelson Super J